¿Qué quiere decir con que a Juan Pablo le quedan pocos meses de vida? Eso. Que se va a morir. Elena lo sabe. No. Que de ahora en adelante te portes bien. No, si yo me siento perfectamente bien. No, es que me siento muy bien. Mejor todavía, mujerita. Venido, no tienes que... Voy a buscar ayuda mejor. Cualquiera diría que de mí arranca, de mí que soy una santa. Pase para acá para ponerle la manta. Bueno, es así. Uy, qué bien. El matrimonio debe ser algo precioso. Es solo que... Solo que Juan Pablo te metió en la cabeza la idea de que el amor libre era mucho mejor. No, mamá. El amor es nuestro compromiso. Bueno, es una decisión de nosotros. Y nosotros preferimos vivir las cosas día a día. ¡Es pobre! ¡Qué tiendroso, madre! ¡Esta también! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oiga, papá. Va a tener que tener cuidado si no le va a salir un cuarto matrimonio. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahora pájeme la manta, Poncha. Sí, tome. Ay, Poncha, a mí me gustaría contener a usted que pensara que soy un fresco, que es lo único que me interesa. No, no se preocupe, Prudencia. Yo estoy tan emocionada que no puedo pensar en nada. Además, no sea complicado si nada malo ha pasado. No es malo, malo es inú, pero que igual pasó por Poncha. Ay, perdón, discúlpame, pero realmente no pude hacer nada. Te pedí, te pedí que no se lo contara a nadie. Te dije que era algo que no quería que se supieran. Sí, pero que no fue ni culpa. Lo que pasa es que Candia descubrió la carpeta y se la mostró al padre. De luego, él vino a preguntarme si era verdad y para mí fue como de desahogar en ti. El único que confiaba era en ti. Tú llegas y se lo cuentas al cura. Sí, pero él... Era un secreto entre nosotros dos, Ignacio Chalé. Sí, pero sí. Él me prometió que no se lo iba a contar a nadie. Ah, claro. Y la Candia. ¿Qué? Mírame a los ojos y dente vida mía Voy a conocer tu campo hermoso noche y día Llévame a tu cuerpo, tierra adentro, mariposa Que yo aquí te espero Pero para amarte caprichosa En un pueblo chico, infierno grande Tierra de mujeres, sueños de amantes No puedo dejar de verte en todas partes Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 mi tierra linda Mujer hermosa La, 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 la Ya, pero relájense, sigan conversando tranquilos No sé, ¿está todo bien? Sí ¿Estabas hace mucho rato ahí? No, recién O a lo mejor ustedes estaban conversando esas cosas terriblemente privadas que no puede saber nadie No, estábamos hablando puras tonteras Sí Cosas de hombres, sí Bueno, yo me voy No, pero ¿por qué te vas? Quédate un ratito No, tengo cosas que hacer y además para que puedan conversar tranquilos, ¿no? Chao Chao ¿Y tú no escuchaste la bocina? No Te la estuve tocando como cinco minutos ¿Ah? Sí ¿Estás en auto entonces? ¿Por qué no vamos a pasear por ahí? ¿Sí? ¿Ah? Te ando embarrando, jo bendito No se preocupe, señor Fernando no se dio ni cuenta que se mueró como cuatro horas en llegar a los capones a la señora Hernandita No es que la tardanza fue con motivo ¿Por qué? ¿En qué se andó enredando? Es que esperamos morir pollos, hija Ah, como siempre, nomás Seguro Lo que pasa es que Él pasó la mano con la poncha ¿Y hasta dónde se le pasó? Hasta el fondo Pero eso está bien, poñón, no se ve No, no, es que vos no entendís, bendito Que ese no es problema ¿Cómo? ¿Es que le anduvo fallando a la poncha? ¿Cómo se va? ¿Cómo? Ay, yo no fallo ¿Qué pasa es que mi cuento así que tengo un cuento que va por otro lado? Entonces, ¿cuántas estas cuestiones que tapas de manos y me va a afectar el cuento mío? Cuente, cuente, cuente todo, todo desde el principio, pero con detallitos ¿Qué detallitos, cornío? ¿Con quién de qué estáis hablando? Escapatado Se terminó la conversa, ¿entendiste? Detallitos que dejo con cornío Con esta mezcla especial de matico, canela y cetrón se le va a pasar el dolor Y después vamos a probar una compresa O sea, ¿a ti qué te pasa que estás tan contenta? ¿Yo? Sí, ni siquiera las calamidades que te conté que nos habían pasado en la casa de la Irina Vergara Te borraron esa sonrisa No, pero harto que me impresionó Eso de que la Midi no quiere casarse con lo que cuesta un hombre agarrarse Sí, harto cuesta en este pueblo Sí, pero yo no veo que usted le ponga mucho pino, ¿ah? Tiene que apurarse o se va a vinagrar como el vino Ay, ¿y tú? No le has hecho un tempeño tampoco que yo sepa Ajá, es que yo no ando ventilando mi avance ¿Pero por qué cree que estoy tan feliz como entraste? ¿Y se puede saber quién es? Ajá, callaré hasta la muerte No, Agustadita, cuando el asunto esté más adelantado Yo le voy a contar todos los pormenores Pero antes dicen que es mala suerte Muy bien Yo pensé que nosotras éramos amigas, Pusio Ajá, claro que lo somos ¿No dijimos que íbamos a entrar juntas al altar? Claro que se tiene que apurar porque yo no me quiero quedar botada Y por novito yo estoy más adelantada Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria en un principio y siempre por los siglos de los siglos, amén ¿Sí? Permiso, mamá La interrumpo No, mi amor, acabo de terminar de rezar ¿Qué quieres? Cuéntame Yo... Yo quería hablar una palabrita con usted, mamá Sí, mi amor, siéntese, siéntese Ya Si para eso estamos las madres, pues Para escuchar las preocupaciones y las inquietudes de las hijas, ¿verdad? Cuénteme, ¿de qué se trata? Bueno Hace algún tiempo Hay una... Hay una persona que me pretende Prudencio ¿Qué? ¿Quién? Repíteme el nombre, repítelo Mamá Mamá, yo sé que... Que Prudencio no es el hombre que usted soñó para mí Pero yo le prometo que él me quiere mucho Pero, mi amor, ¿tú en qué mundo vives? ¿Se puede saber cómo una hija mía se va a casar con un capatá Que ni siquiera terminó el liceo? ¿Qué te pasa? Mamá, eso a mí no me importa Ah, no, pero a mí sí ¿Y cómo sabemos si Prudencio es un hombre honesto y sincero? Mamá, es que usted no lo conoce Pero yo le prometo que él tiene muy buenas intenciones conmigo Sí, ¿ah? Sí ¿Por qué? ¿Te ha dicho alguna cosa? ¿Te hizo alguna insinuación? Bueno En realidad Pero ve, pues mi amor, son invenciones suyas Su imaginación le juega mal No, no, mamá Prudencio No, esto se acabó Prudencio no es un hombre para ti Asunto arreglado Váyase Váyase, le estoy diciendo Sí Lenta Pero Jorge Jorge, mi amor, ¿te das cuenta lo que está pasando? Prudencio anda en coqueteos con la Poncia Y mi hija Gustavo creer que le hace ojitos a ella ¿Será verdad? ¿O serán imaginaciones de la Gustavo? Pero pucha, por Ricardo, yo no puedo seguir más pololeando con la Lelí Mira, yo pensé que esa cuestión iba a ser mucho más fácil Pero me ha traído puros problemas La Lelí es una verdad insoportable ¿Tú elegiste pololear con ella? Sí, pero es que yo necesitaba pololear con alguien Para que no sigan diciendo que yo soy la novia de la noche y todo ese cuento Pero no puedo seguir más con la Lelí, no puedo Bueno, pues elige a otra Porque total, el pueblo está lleno de tontas con ganas de pololear Que Ricardo no es tan fácil Mira, para pololear hay que estar enamorado Bueno, tú estabas ahí enamorado de la Lelí cuando te pusiste a pololear con ella No, precisamente, pero fui idea de ella Mira, nosotros íbamos pololear para que no me molestaran más Pero, pero en todo caso En todo caso la Lelí está re bonita, ¿no es cierto? Pero bueno, ya, yo sé que esa no es la cosa Mira, yo quiero terminar con ella y no sé cómo hacerlo Es que ella se portó súper bien conmigo No puedo ser tan malagradecido Mira, ¿queréis terminar con ella? Sí, ya Vaya, tenés que hacer caso Pero, vaya, tenés que hacer todo lo que yo te diga, ¿no? Todo ¿Qué le pasa, doña? Parece que hubiera visto un ánima Ay, Ponce, el que trabajo de madre es algo que no se termina nunca en la vida Niñita bonita ¿Y cómo va tu romance con el prudencia? Anda corriendo, como perdí Con decirle que hasta lo tímido se le está pasando Que no se le pase mucho, ¿eh? Porque los hombres hay que mantenerlos cortitos para que no se pongan frescos Y acuérdate Que tú eres una mujer con pasado Que no se te olvide No, doña Si a él lo quiero para marido ¿Y sus intenciones son serias? Yo creo que sí ¿Cómo? Y entonces ya están de novio Para allá vamos Bueno, no podemos negar que mi vieja estuvo bien simpática a la hora de almuerzo ¿Qué? Tu vieja hay que castigarla por tratar de dejarnos como guasas brutas ¿Oye? ¿Por qué dices eso? A los tragos raros, una esconchida, el servicio, todo pituco, nunca visto raro Bueno, porque a ella le gusta dárselas de slow Sí, pero es que a veces se le pasa la mano, Juan Pablo Bueno, pero esta vez le salió el tiro por la culata ¿Cuál es el problema? Bueno, pero si ese es el precio que ella cobra por estar contigo, yo estoy dispuesta a pagarlo Linda Eres increíble, siempre me sorprende Oye, te echo una carrera al jardín de tu papá ¿Ya? ¿Bueno? Vamos No, pero... Bueno, ¿qué vas a hacer a la noche? Trabajar, supongo Dale mis cariños al padre Pelayo Y dile que uno de estos días voy a pasarlo a buscar para que almorcemos Quiero hablar unas cositas con él Está bien Chao Chao Hola, hola Hola He estado dándole vueltas al asunto que me contaste, Ignacio Y creo que Juan Pablo tiene que hablar con su madre y tiene que también decirle la verdad a Emilia Sí, pero Juan Pablo pidió por favor que nadie lo supiera, padre Pero... Pero sí, Emilia dejó a Diego prácticamente en la puerta de la iglesia Se peleó con su familia Abandonó su hogar por él Bueno, tiene derecho a saber la verdad Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, padre Pero mientras Juan Pablo no quiera que Emilia lo sepa, no se puede hacer nada No entiendo ¿Qué querés que te diga? No, no, no puedo entenderlo Bueno, él se enamoró de ella, no quiere hacerla sufrir Pero tarde o temprano va a saber la verdad, va a sufrir mucho más Imagínate cuando Juan Pablo muera ¿Qué va a hacer de Emilia? Va a tener un bonito recuerdo ¿Qué sé yo? No sé No sé Es una locura, es una verdadera locura Y lo peor que más siento Es haber terminado siendo cómplice de esto ¡Gané! ¡Ay, qué bonito! ¿Mi papá quizás cuándo hizo este jardín? Este se nota que va a tener hartos años Yo creo que incluso lo hizo antes que tú nacieras ¿Sabés qué? Creo que este jardín lo hizo para mí Cada vez que vengo regalo y le saco la agujita seca Me da la sensación de que me está mirando A mí me da la sensación, cada vez que te veo aquí como que Te transformas, como si una energía Misteriosa, sí 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 Es que este lugar es muy especial para mí Para mí también ¿Sabés que eres el único que he traído para acá? ¿Ah, sí? Bueno, Ignacio también lo traje, pero por la investigación A ti te traje porque quería compartirla contigo ¿Y Diego nunca vino? No No, no sé por qué, pero Desde que te traje como que lo quise guardar como un secreto para nosotros dos Así que no sé qué hacer, Poncia Gustavita ¿Y si se escapa con su enamorado y asunto arreglado? No, Poncia Yo quiero hacer las cosas bien, como siempre lo he soñado Hacer mi ajuar Vestirme de blanco y entrar a la iglesia Claro Bueno, a lo mejor la doña tiene sus razones para dejar el asunto pendiente Como usted no ha dicho nada al nombre del pretendiente Bueno, Poncia Te lo voy a decir Ya Mi necesito es que me acompañes a la casa de Fernando, por favor ¿Ahora? Sí, es algo muy urgente que no puede esperar hasta mañana Perdón, ¿estaban conversando de algo? No, no, no Nada importante Que sea rapidito, ¿ah? Saca el coche con los coches Lo que usted diga, doña Lo que me diga ¿Qué es lo que te pasa, Provencia? Que te noto como muy nerviosa ¿Curgen a mí? Por otro modo, no es como idea suya No, no, son nada ideas mías Viejo Sí Yo no vuelvo a almorzar, ¿ah? Oye, digo, desde que llegaste no hemos tenido chance alguna de conversar No me gustaría saber qué planes tienes, en fin Bueno, ninguno en especial, así que no hay mucho que conversar, ¿no? ¿Por qué? Yo pensé que estás tú Se refiere a que dejé de ser la imbécil que era hace un mes atrás y he cambiado bastante Si me disculpa Por favor, discúlpalo, Bernardita Bueno, pero qué hacer esto, no, no, pa, que esta feliz visita que tú no estás Ay, Fernando, discúlpame, pero esta no es una visita social Ah, no, eh ¿Tú tienes un momento para hablar conmigo? Bueno, por supuesto que sí Aproven, se atiende a la ponza que voy a hablar con la Bernadita Sí, por favor, no, no, mamá, que usted mande, no, mamá Ay, ¿qué quieres, Rosita? ¿Sabes si el joven se va a quedar a comer, no, mamá? No, no, Rosita, yo iré a un cumpleaños, muchas gracias ¿Qué? ¿No me diga que te irá a meter a esa pacantería con un cumpleaños en la Lourdes? Obvio, pero si estoy invitado Bueno, y supongo que ibas a ir conmigo, ¿no es cierto? ¿Entonces usted tampoco se va a quedar a comer acá, la Lícita? Mira, después paso por la cocina y te entrego a este invitado a que venir a comer, ¿ya? ¿Y? ¿Me vas a acompañar? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a ir su cumpleaños a los picantes? Y tampoco sé si te doy permiso para que tú vayas, oye Pero oye, es la Carolina, nuestra compañera, la que está organizando especialmente todo ese cumpleaños Además va a ir el Marcelo ¿Y cómo le voy a decir yo que tú no me diste permiso para ir al cumpleaños? Oye, juntarte con picantes así que te gusta ir donde se meten los picantes, parece Bueno, ya te doy permiso Y te acompaño un ratito Pero solo para que no digan que después no te doy permiso para que vayas a ningún lado Y que yo soy tan típesa ¿Ya? ¿Reconciliado? No sé, más o menos Ay, un besito para que nos reconciliemos, ¿ya? Ay, gracias Imposible Ah, sí, claro Yo estoy de acuerdo contigo, sí, por supuesto Tiene que formalizarse esa relación Sí, lo antes que se pueda, fíjate Porque tu capataz anda coqueteando con otra mujer del pueblo Bueno, pero tú tienes que entenderlo, pues Fernandita, en un pueblo donde hay pura mujer Se le van los ojos Ah, sí No, pero yo no quiero que nadie se ríe de la poncia, ¿me entiendes? Ah, no, 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 Chuchu, yo tampoco No te preocupes porque yo voy a hablar con el prudente Y en menos de lo que canta un gallo Los vamos a tener los dos entrando a la iglesia Chita, que le cambió el humor En la tarde estaba más conversador Ay, 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 ponche Mejor no me recuerde nada Las cuestiones es que Las cuestiones es que ¿Cuánto se llama? ¿Cómo es que fuimos a llegar a...? Ah, ya, pero ¿por qué tan complicado? Parece que no le hubiera gustado No, es que No, es que no es el problema No, 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 es que La cosa es que La cosa es que no hay que complicar las cosas Esa es la cosa No, nada más No, 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 pero aquí la cuesta No sabes cómo agradezco tu visita, pues Fernando, ¿qué menos iba a hacer yo? Por Dios Por favor, acuérdate Cualquier cosa que tú necesites, por favor Acude a mí Te lo he dicho miles de veces Sí, muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Adiós, Fernandito Poncia ¿Ya? Ya, hasta luego aquí todos Poncia Ya, voy, claro, Fernando Hasta luego, Poncia Provencio, ya Está todo listo La Bernadita está totalmente Acuérdame en el caso de mí ¿Pero cómo, patro, patro? Es cuestión de que tú pongas la fecha Pongas la hora Y se acabó el problema No, es que no, pues Es, patro, patro Porque la gente ha gustado y es que Pero aquí tienes que meterse la gustada Es, claro, claro No, no Tú me fijás en la fecha Ahora, y se acabó el problema Es buen consejo, bro Ahora, es que Es bueno Ahora mismo voy a hacer eso mismo Compadre ¿A qué hora se ha de despertar esta señorita Va a poder empezar la fiesta, muchachiliza? Digo yo Para mí, que fueron más de dos copitas de licor Las que se bebió en casa del licenciado Guerra A tu señor padre, Marcelito, ¿eh? ¿Cómo está, Julia? Maestra Despierte, ahora las pepas Parece que el cumpleaños de la Lourdes se fue a las pailas Mucha hora, pobre está tan ilusionada Cambiándose de ropa allá de él Bueno, echémosle un vaso de agua en la cara, po Ay, Marcelito ¿Cómo se te ocurre decir alguna cosa así? ¿Cómo le vas a decir eso, la maestra? ¡Cumpleaños, Luli! ¡Ay, gente! ¿No veís que la señorita Julia está volviendo? Oiga, pero Esto parece velorio más que cumpleaños, güey Cuando despierte la profe Entonces vamos a empezar la fiesta Antes estamos fritos, ¿no le dije? Llega a ser divertido, Artel Esto es muy antiguo Hay que cambiar esta música ¿Qué pasa? ¿No hay nadie que atienda aquí? Uy, guárdame eso No se preocupen, yo lo atiendo ¿Quién atiende aquí? Oye, oye, ¿qué modales son esos? Si tienes problemas, no cargues con el reto Yo no tengo problemas, Lorena Lo que tengo es mucha rabia Sí Calma Sería bueno que te tomaras algo a lo mejor, ¿no? Dame algo fuerte Oye Oye Oye, ¿qué? Ayer vimos un paseo tú y yo Y eso es todo lo que hay, ¿me entiendes? Un paseo no te da derecho para llegar acá Y tratar de besuquearme como si yo fuera cualquier cosa Ah, tenía su genio el ángel dorado A mí nadie me pasa a llevar, Diego Y si vamos a ser amigos es bueno que lo sepa Es una lástima que no hubieras llegado antes a este pueblo Si me hubieras enseñado a no dejarme pasar a llevar Nunca es tarde para aprender, ¿no? Sí es tarde para aprender Yo aprendí demasiado tarde cuando ya me había pisoteado Y no te imaginas el polvo que estoy mordiendo en este minuto ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa, Diego? Algún día te voy a contar Hoy día no, porque hoy día tengo demasiada rabia Muchas gracias Esto no está nada de mal No, prefiero esto Me gustan más Pero eso no tiene nada que ver contigo, Pascale Mira, una mentira para que sea creíble Tiene que ser siempre lo más parecido a la verdad ¿Cambió ella? Tiene un aire a ti, ¿o no? Sí, puede ser Listo Estos van a ser tus padres, Carlet Jara No, ¿sabes qué? A mí me gustan más estos Hola ¿Molestó? No, Camelia Ay, ¿en qué están? La pía me estaba mostrando fotos de sus padres Ah, ¿sí? A ver, ¿cuáles son? Estos Qué raro, mamá Nunca has hablado de los papás de la pía La verdad es que este matrimonio no lo he visto en mi vida ¿Por qué hace mucho tiempo que no nos vemos, pues, Camelia? Pero eso no significa que no seamos amigos Bueno ¿Qué tal si nos vamos a tomar un traguito? Antes de comer A ver, ¿qué nos preparas esta noche, pía? Ay, qué rico Vamos, Camelia Ahí voy Oye, ¿ya aprobaron con tirarle un vaso de agua en la cara? Otra Sí, yo ya lo dije, pero nadie me pescó Ya, atención La festejada ya está lista Y pregunta, ¿a qué hora puede hacer su entrada triunfante? Ya, pues, Julia, despierte ¡Ja! No me da vergüenza ¡Oh, ya me da vergüenza! ¡Vergüenza! Vergüenza debería darle Malograr el cumpleaños de la Lourdes ¡Inconciente! ¡Ja, vamos! Despiérteme, esta Hola, hola Hola a todos, buenas noches Oye, disculpen por el atraso ¿A qué te preocupáis, yo? Si la fiesta todavía ni siquiera empieza Mientras la silla de Julio no se le pase la mora, no pasa nada ¡Tan perluchadita! ¡Noven! Dígame una cosa ¿Habrá bebido mucho licor en la casa de su señor, tío? Eh, sí La verdad tomó, pero un poquito nomás ¿Qué? ¿Un poquito? Solo tomó toda la casa del tío Fernando ¿Viste? Dejé que no viniera más de mi cantería a lo último ¡Ya, ya, ya! ¡Se acabó esta cuestión! A ver, doctorito, ayúdame Yo la tomo de los brazos, tú la tomas de las piernas Y la sacamos de aquí ¡Venga, cacho! ¡Estás riendo! ¡No acaso! ¡No la despertan en un terremoto! ¡Oy, ven, ven! ¡Déjenme a mí! Yo la voy a despertar ¿Qué haces el cartón? ¡Espérate, mamá! ¡Ya! ¡Ponle guanaje! ¿Qué haces, pelos? Hasta su tumba donde ya estaba por un ente ¡No estaba, mamá! ¡No estaba, mamá! Tome, 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 tome Es que, ¿dónde estoy? No sé ¡En medio del cumpleaños de la Lourdes! ¡En medio del cumpleaños, cumpleaños! ¡Que no ha podido comenzar por causa suya! ¡Ay, sí! ¡Y ahora me estoy acordando! ¡Qué vergüenza más grande! ¡Ah, por ahora! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya a dormir a su casa, Julio! ¡No! ¿Cómo se le ocurre que me voy a perder el cumpleaños de la Lourdes? No, 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 ni muerta, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir... ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Voy a ir al baño a echarme una manito de gato! Si quiere, si quiere, yo le traigo una cervecita para que se le pase la cañaza de un coto ¡Todo le tengo una cervecita! ¡Ya! ¡Ya, Julio! ¡Aguien! ¡Ah, venía, era el esqueleto, todo el rito! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Valeos! ¡Eso le gusta! ¡Vamos! ¡Eso! Desde que te traje como que lo quise guardar como un secreto para nosotros. Se acabó tu jardín secreto en mi mente. ¡Gracias! 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 ¿Qué tan buena onda tiene que ser para celebrar el cumpleaños de alguien que vive en tu propia casa? ¡Pero! No, mira, si el único problema es que haya invitado al picante del toro, perdón. ¡Uy, sí, sí pasó! ¡Cómate, comate! ¡Tú sí! Ya, besito, besito. Tú sabés que delante de la Julia a mí no me gusta. Oye, a la Julia tú no se le pasa la mona y te avergüenza el un vaso a tu polona. ¡Viene! ¡Ahí! ¡Baila! ¡Oye, Torito! ¿Y? ¿Querés bailar? No, 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 tinita, es que se me manejan las patas con esta música, ¿verdad? Oiga, ¿usted no sabe si el Ángel Dorado va a venir a esta fiesta? Mira, si querís ver al Ángel Dorado, ándate a la petunia, ¿sabés qué más? ¡Muy bien, muy bien! ¡Atención! ¡Atención, todo el mundo! ¡Bajen las luces! ¡Bajen la música también! ¡Ya! Escuchen, la festejada ya está lista. ¡Y viene la torta! ¡Cuál! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Para la noche, eh! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que nos cumpla feliz! Sonaste, cabrita Ya no te voy a casar ¡No es de año! Uy, es tan retardazo ¿Qué va a salir, señorita Silvanita? Sí, es que estoy un poquitito aburrida Voy a dar una vuelta Si yo tuviera un novio como el doctorcito No tendría ni tiempo para aburrirme Ubícate, Rosa Don Pablo llegó, ¿no? Sí, 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 aquí estoy Buenas noches, don Juan ¿Quieres que le caliente algo? No, no te preocupes Si me hambre, yo me preparo algo Anda a acostártelo a ver Buenas noches ¿Quieres un trago, Silvana? Sí, gracias Veo que estás bastante más contento que en la tarde Apuesto que vienes de la casa de Emilia Es una apuesta fácil de ganar Sí, es que contigo yo no me atrevería a hacer apuestas difíciles ¿No? No ¿Sabes qué? Yo no entiendo cómo un hombre como tú Inteligente Atractivo Rico Con un feroz negocio en Amsterdam Se haya venido a vivir a este pueblo A este pueblo mala muerte Y la teoría de mi madre Es que vengo arrancando Un amor tortuoso Y apasionado De una brindesa loca ¿No te convence? No No, no te veo en esa Huyendo de un amor Para venir a meterse a otra historia aquí No Tú no eres de esos hombres Tú eres un hombre serio Que se compromete Cuéntame ¿Por qué te viniste a vivir aquí? ¿No me lo vas a decir nunca? Nunca ¿Te gusta jugar al misterio, Juan Pablo, ah? ¿A dónde vas? A mí también me gusta jugar al misterio Qué pena Justo cuando se empezaba a poner entretenida la conversación Bueno, primero tomámonos un ponche, ¿ya? ¿Ponche? ¿Y quién dijo que me gustaba su cantería de traguar? Entonces Entonces vamos a bailar con el resto de la gente No, no tengo ganas de bailar, tatá Pero pucha, palelí Si vinimos a la fiesta a la Lourdes Fue para divertirnos Oye, definitivamente juntarte con tu primo te va a jodas Tante el pelo, te voy a decir Cuéntame, cochina Oiga, pero si Uy Al fin, ya habré que dar un gatito sin la Lely Y parece que fuera daño Oye Y bueno, ¿me vas a ayudar o no a sacármela encima Como me prometiste esta tarde? Dalo por hecho Bien Cristian, bailemos Cristian, baila conmigo y ya en la noche, chao ¡Eso es volumen! Báile nomás, baila nomás ¡Es que vengo a ver, tío, 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 cabra nació bailando! ¡Saludita! ¡Cristian! ¡Qué odio, tío! ¿Qué significa ese beso con esa rota ordinaria? ¡Sí, qué significa! ¡Escríca pues, Cristian! Bueno, eso, porque no me atreví a decirte lo que digo Ya, 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 cállate, bebé Lo que pasa es que Cristian y yo estamos poloreando algún problema ¡Eres de los últimos! ¡Eres de los últimos! ¿Usted le dio permiso a la Ricarda para ir al cumpleaños, mamá? Como si no conocieras a la Ricarda Llegó y salió sin pedir permiso ni nada Ella hace lo que quiere en esta casa Gracias a Dios Ella es una niña inocente todavía Ay, qué maldad, pues, a ver A ella lo único que le interesa es juntar esos bichos, nada más ¿Tú te vas a ir a acostar? Sí, estoy un poco cansada Emilia Explícanos por qué no te quieres casar No, si no, es que no me quiera casar Lo que pasa es que no me quiero casar en una semana o dos Ni en un mes Pero alguna vez me quiero casar Ah, pero eso no fue lo que dijiste en la casa de la niña Vergara Ay, pero es que no voy a estar hablando de mi vida en esa casa No dejes que Juan Pablo se te escape, Emilia Mira que en este pueblo hay muy pocos hombres a nuestra altura Mira, yo creo que no tengo que andar cuidando a ver si se me escapa o no Nos queremos mucho Y si uno quiere a alguien, no dan ganas escaparse de ninguna parte Eso lo dijo por Pepe Romano, ¿verdad? No, 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 mi amor Por supuesto que no, tranquilita A propósito de casamiento, mamá ¿Usted se va a volver a casar? ¿Qué? Nunca, jamás en la vida Pero, ¿cómo se te ocurre preguntarme una cosa así a ti? Bueno, lo que pasa es que Últimamente don Fernando ha estado tan atento Que yo pensé que... No tiene nada que pensar Absolutamente Nadie va a reemplazar a tu padre en mi vida Nadie, ¿me escuchaste? No tiene nada que pensar ¡Gracias! 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 ¡Eres el hombre sinvergüenza, descarado y fresco que reconoció en el mundo! ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo se te ocurre tratar así a mí, Pololo? ¿Y se puede saber desde cuándo el par de cínico está pololeando? Bueno, desde un par de semanas. Mira, lo que pasa es que yo sabía que ibas a reaccionar así. No me atreví a decírtelo. ¡Sinvergüenza! ¡Ya! ¡Está bueno! ¡Ya! ¡Se acabó el escándalo, por Dios! ¡Haz las clases! ¡Ya! ¡Haz la sala de clases! ¡Se fueron! Y ustedes dos jovencitos, ¿eh? Inmediatamente vamos a tener una reunión en mi oficina. Una conversación muy seria. Ya. Por la derecha, por mí. Soy perfeado, ¿eh? Yo no sé por qué diablos estamos tomando desayuno cada día más tarde. Hola, Diego. Oye, hijo. ¿Cuándo te va a hacer cargo la atención de los caballos, Diego? Le he hecho una miradita de vez en cuando. No, pues la cuestión es que esos animales necesitan un cuidado permanente, pues, Diego. Y tú, a propósito, ¿qué pasó con los rodeos, la programación y todo la mano? Ah, no, no. No he querido confirmar nada hasta que pase el matrimonio, papá. Ah, antes que se me olvide. Ya avisaron a los papás de la pida que venían, po. Ah, buena noticia, oye. Oye, ¿y a ti cómo te fue en el cumpleaños, macho? ¿Qué estuvo de cumpleaños el ordinario? La Lourdes. Ah, la Lourdes, por supuesto. Tú no te podías perder el cumpleaños de una dama tan fina, por supuesto. No, no, macho, perdón. Dígame. Llegó el correo. La cartera dejó esto. Esto es para el joven Cristian. Yo se lo he hecho después. Esto es por usted. ¿Y quién le escribió el Cristian allí? La Magdalena. Esto es por usted, patrocito. Unos folletos de una universidad norteamericana. ¿Y a ti quién te mandó esa caja? Eh, no. Son unos cassettes que encargué al extranjero, po. ¿Después me caes escuchando ya? Eh, eh, ¿ya? Ya, vale. Pero después ya. Mira, 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 aquí está. Esta es la revista La Pía, pues. Mira, mira. Mira, mira, aquí está. Ahí está, po. Aquí está la revista de las temporeras. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Qué bonita, po. La revista de La Pía. ¡Guau! Mira, Tina, que salimos a encachar las fotos. Hoy salimos todas, ¿eh? Pero lea, Mireguita, lo que dice ahí, pues. Ahí dice, pues, estamos encantados. Parece que no te gustó nada salir en la foto, Tina Torres. Están bastante buenas las fotos. Oiga, pero yo no me acordaba que le hubiera tomado una foto a la Tina, po. Bueno, ¿y qué importa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y por qué te pusiste tan nerviosa, entonces? Nada. Son tonteras mías, mamá. ¿Tú tienes miedo de que alguien la reconozca? Porque pensándolo bien, Scarlett, yo no tengo idea de tu vida hasta que tú llegaste a trabajar a mis campos. No hay mucho que saber, señora Elena. Mira, Scarlett, lo que tú hayas hecho antes que yo te conociera a mí no me importa. ¿Ya? Pero si tú te quieres casar con Gonzalo Guerra, no puedes ocultarme nada importante porque si no yo no tendría como defenderte. ¿Hay algo importante que necesite yo saber? Sí. Una cosa, niñitos, es estar pololeando y otra muy distinta es andar armando escándalos y discusiones en la puerta del colegio, pues. Es que la culpa fue de la Lely. Bueno, pero hasta donde yo sé la Lely tiene sus motivos porque la Lely y Cristiane están pololeando. No, no, éramos pololos con la Lely. Y ahora estoy enamorado de la Ricarda, profesora. Pero, pero, niñito, por Dios, tú, tú cambias de polola como quien cambia de camisa. Bueno, ya, ¿y? ¿Y desde cuándo están pololeando ustedes? Bueno, este, ocurrió un par de semanas en el río, señorita Julia. Mira, ahí la Ricarda y yo nos miramos y nos dimos cuenta que no podíamos vivir el uno sin el otro. Pero, chiquillos, por Dios, si ustedes son muy jovencitos, todavía no pueden estar seguros de sus sentimientos, pues. Bueno, debe ser porque para el verdadero amor no hay edad, pues, profesora. Mire, yo desde que veía a la Ricarda fijamente a sus bellos ojos, me di cuenta lo linda que era, lo tierna, y lo suave como el pétalo de una flor. Ay, pero qué palabras más bonitas, Cristian. Y tú, mi amor, ¿qué le encontraste a Cristian? ¿Qué descubriste en él? Ah, yo encuentro que es súper choro y además es súper bueno para cazar lagartijas. ¿Cómo? Bueno, lo que la Ricarda quiere decir es que nos complementamos del todo, eso es, señorita Julia. Mire, a mí me gusta hacer todo lo que a ella, y a ella todo lo que a mí. Ay, que eso es. Bueno, ya, por tratarse de un amor tan romántico, tan bonito, entonces, no voy a llamar a los apoderados, pero ustedes tienen que tener mucho cuidado, niñitos. Ser muy cuidadosos, sobre todo en el colegio, muy respetuosos. Eh, lo que usted diga, señorita Julia, lo que usted diga. Sí. Yo creo que sería bien bueno que fueras a hablar con el padre Pelayo para ir fijando la fecha del matrimonio por Poncia. Ya va a llegar el día, lo que pasa es que el Prudencio no me ha hablado nada de Casorio todavía. Pero te puedes morir esperando si quieres que él hable, eres tú la que tiene que tomar las decisiones. Ay, yo casada. Y lo antes posible. Lo que pasa es que yo le prometí a la Gustava que nos íbamos a casar el mismo día. Entonces empiezas a despedirte del matrimonio, Poponcia. Mira, en este pueblo no hay hombres a la altura de mis hijas, y los que hay están comprometidos. Lo que pasa es que me da no sé qué decirle a la Gustavita que yo me voy a casar y ella se va a quedar solterita. No le digas nada hasta que todo esté listo. Se acabó. Oye, ¿y la Emilia ya se fue al campo? Sí, se fue a afanar, llevó abono y un montón de cosas para trabajar. ¿Y se puede saber por qué no te gustó salir en la revista? No, si me gustó, si está redonita la foto. ¿Y por qué estás tan pálida? De envidia, de pura envidia, porque no es que yo salí mucho más linda que ella en la foto. Ya, a trabajar, partieron todas. Ya, ya, a trabajar, caramba. Usted también mire ya. Pásame a la revista. Pero es muy delicado lo que me estás contando. ¿Cuándo dices que pasó todo esto? Hace seis meses. Pero yo le juro, señora Elena, que ni Latina ni yo teníamos idea de que esto iba a terminar tan remal. Lo que pasa es que era mucha plata, era buena plata. No teníamos que hacer casi nada. Ahora entiendo por qué tenías tanto miedo de que tu amiga saliera en la revista. ¿Alguien más sabe de esto? Sí, el palomo. El tipo que nos encargó el trabajo. Eso sí que nosotros le perdimos la pista cuando nos vinimos a esconder aquí a este pueblo. Yo estoy preocupada, señora Elena. Tengo miedo de que alguien pueda reconocer a Latina de esa revista. Bueno, si pasó hace tanto tiempo, espero que no haya problema. Ya, ahora cálmate y relájate. Tenemos que seguir adelante con los planes de matrimonio. Oiga, no sería mejor que yo le contara al Gonzalo. Sería mucho peor que otra persona viniera y le contara, po. Gonzalo, nunca te perdonaría esto. Jamás. Bueno, Pustina, supongo que a mí sí me podís contar lo que no le quisiste contar a la Silvana. No sé qué estáis hablando. Ya, conmigo no, porque ahorita a la Silvana la podía engañar, pero a mí no, Pustina. Y si te pusiste tan nerviosa cuando viste la foto en la revista, digo yo, es porque a lo mejor no querís que sepan dónde encontrarte, ¿o me equivoco? Ya, oh, es que no quiero hablar. Lo que pasa es que la embarrada que hicimos fue re grande. No me quiero ni acordar de eso. Ya, está bien, está bien. Si no me querís contar, no me contiste. Es tu problema. Lo único sí que te digo es que una no puede andar toda una vida escondiéndose, ¿no? ¿Qué es esto? A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre. Las inolvidables canciones del amor son los éxitos de Aquelarre, a la venta en todo el país. Tú tenés que entrar en razón, mira, escúchame. Si el parado ese del cabro este la quiere tanto al escarle, ¿por qué entonces ella no le dice toda la verdad tan simple como eso? Porque hay verdades que mejor que nunca se sepan, po. Por culpa de esa maldita foto capaz que se eche toda a perder. ¿Pero cómo, Motina? ¿Qué es lo que puede ser tan grave que tenés tanto miedo? Fuimos muy tontas, Alelí. Mientras nosotras nos peleábamos por el Cristian, la viscafe se lo engrupía para ella sola. Pero esto no se va a quedar así, Isidora. Tenemos que un niño terminarse por lo que nos acomode el lugar. Igual que antes, Alelita. Más amigas que antes, Isidorito. No se preocupe, doña. Con esto le va a volver la entereza y se le va a ir el dolor de cabeza. No quiero agüita, Poncia. Me acabo de enterar que Jorge tenía otro mujer. Estoy enamorada. ¡Qué bueno, Lourdes! Pucha, que me alegro. Ya, pero Cuinta, porque eres el compadre y lo conozco, ¿no? Cuinta, Cuinta. Sí, lo conocí. El Toro Mardone. Y hoy día, estuve toda la tarde con él. Juan Pablo, ¿sabes qué? Estuvimos conversando con mi Pita y queremos que seas el primero en recibir nuestra parte de matrimonio. Quisimos venir nosotros mismos a entregártelo. Ah, pero me siento muy honrado. Muchas gracias. Sí, como nos reconciliamos por ti y ahora estamos juntos. Ay, que a mí me gusta la cuestión transparente, mon. Estás estando locos yo por aquí. Prudencio, el problema no soy yo, es mi mamá. ¿Cómo voy a ser yo la que no me quiero casar con usted, pues? Ay, espere, espere un poquito. ¿Usted se quiere casar o no? ¿Sí? Sí. Yo arreglo de esta cuestión, es un problema de hombre. Mamá. Mamá. ¿Qué pasa? Quemaron el jardín de tu papá. Déjame decirte, ¿las mataste con haber tomado esa foto? Ya, pero ya lo hice, po. Esperemos que no pase nada. Ya mejor ándate a la pensión, yo te llamo en la noche, ¿ya? Ya, voy a aparecer. Vení alguien. Escóndete, escóndete. Ya en el sillón. Cúrate. 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 Cúrate, rápido. Cúrate, rápido. Gracias.